Hola, hola, les habla la Biblia del Fúrgol, del Fúrgol, y vamos a hablar hoy de por qué Arturo Vidal y Alexis Sánchez se chocan, y de lo lindo que sea esta pizarra. Ya, si intuyes la respuesta de por qué Arturo Vidal y Alexis Sánchez se chocan, es posible que decen lo correcto. Pisi, esa es la razón. ¿Ya? Mira, este que está acá es Arturo Vidal, es una corona de rey, ¿ya? Si es la primera vez que ves uno de mis videos. Y este que está acá es Alexis Sánchez, un niño maravilla, por si acaso es la primera vez que ves uno de mis videos. Entonces, expliqué anteriormente, en un video que se llama El Triángulo de las Bermudas de Pisi, cómo juega Arturo Vidal, ¿ya? Arturo Vidal, ganó un premio en Italia, ¿ya? Por ser el mejor mediocampista por derecha. Que es todo este cuadrado que es todo este cuadrado que acabo de trazar, ¿ya? Pero él también, dijimos, que él también, al momento de defender, ocupa este extra cuadrado. Este cuadrado extra que acabo de colocar allá arriba, ¿ya? Porque él baja a defender, por eso coloco que su posición ideal es esta. ¿Ok? El cuadrado largo no tenemos que discutirlo porque recibió un premio por ello. Este cuadrado, lo voy a explicar. Arturo Vidal siempre hace sus pases largos de acá, de acá para acá, ¿ya? Hasta acá. A partir de acá ya no los hace, ¿ok? Y si los hace, los tiene que hacer muy largos, de modo de que si el balón no llega con precisión, no se produzca un contraataque, si es cortado del equipo contrario. Por eso vemos, cuando ya está cerca de la media cancha, y él quiere cambiarlo, hace muy largo. ¿Ok? Algunas veces se van para afuera. Ya también recordemos, que por acá, fue por donde le hizo Dani Alves el caño, el túnel a Arturo Vidal. ¿Ok? Porque no es lo mismo defender cuando el delantero va de frente al arco, que defender en horizontal. Porque recordemos que los jugadores apoyan un pie de un lado y hacen el giro con el otro pie. Por lo tanto, se les hace más difícil. ¿Ok? También recordemos el partido contra México. ¿Ok? Que Vidal tuvo oportunidades de anotar por este lado y no lo consiguió. Entonces, habíamos dicho que Vidal juega en forma de L. ¿Ok? Como un caballo del ajedrez. ¿Ok? Esta L que está acá. Esta L. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Pizzi lo coloca en el partido contra Ecuador. Acá. ¿Ok? Que es la primera vez que se tropieza con Sánchez. Entonces, esta forma de L. ¿Ok? Los jugadores tienden en su memoria futbolística a jugar de la forma que siempre juegan. ¿Ok? Entonces, si coloco a Vidal acá, lo que hice fue mover esta L, el eje de esta L, hacia esta nueva posición. ¿Ok? Entonces, la L, como expliqué en otro video, necesito la pared, necesito acá arriba, la pared, para poder completar esta L. ¿Ya? ¿Ya? En el partido contra Ecuador lo colocó acá. ¿Ya? En el partido contra Perú lo colocó acá arriba. ¿Ok? ¿Ok? Corre todo esto para arriba. Ya él juega más arriba. Entra más arriba. ¿Ok? Lo voy a colocar acá en su posición original. Para que Pizzi, si ve este video, sepa que es allí que va. Y Alexis Sánchez, habíamos dicho, que siempre está atento para hacer sus giros. ¿Ok? Constantemente Alexis Sánchez, así no tenga el balón, está atento a quién, ¿ok? Cuánto espacio tiene a su alrededor. ¿Ok? De modo de que él podrá hacer sus giros rápidos, incluso sin el balón en posesión. Entonces, por esta razón, ¿ok? Al estar este jugador atento a lo que está alrededor de él. Cuando digo alrededor de él, me refiero al espacio vacío de terreno. Y, por supuesto, al equipo contrario. Nunca se va a imaginar que va a venir uno con el mismo uniforme. Que él está vistiendo a topárselo. Ya, entonces, como este es rápido y este es brusco, juego brusco. Y juegan en la misma, están cubriendo la misma área por la forma en que juegan, se produce el choque. ¿Ok? Y lo hemos visto las dos veces en que Vidal ha sido movido de su puesto original, que es acá. ¿Ya? Entonces, esa es la razón por la que chocan estos jugadores. Porque lo mueven de posición a Vidal y lo colocan a abarcar terreno de Alexis Sánchez. Y, por esa razón, se han producido estos dos choques. Esperemos que no los sigan colocando, moviendo de posición, para que no se choquen más, sino que se complementen, que es la idea. ¿Ok? Se despide de ustedes la vidura del Furgol del Furgoli. Ok, ok, siempre se me olvida, así que ahora les recuerdo, si les gustó el video, le dan a like, lo pueden compartir en cualquier red social que se les ocurra, y no olviden suscribirse. ¡Wiii!